versión dulce con los alfajores. Tenemos los de Córdoba, los de Mar del Plata, los de Santa Fe, los salteños, tres distintas preparaciones, todas con características de ser preparaciones muy dulces, pero con características muy distintas respecto a la masa. Yo como buen santafecino, yo soy nacido en Esperanza, conozco mucho sobre los alfajores santafecinos, una masa empollada con después un baño blanco. Y también vamos a hacer los clásicos alfajores marplatenses bañados en chocolate. Así que a preparar la masa. Los alfajores, llamados santafecinos, también en algunos casos llamados santiagueños, llevan una masa hecha en base a harina, yemas, agua, grasa y algún licor. Acá, yo lo que voy a hacer es tamizar sobre la mesada, 500 gramos de harina, harina común, harina de trigo, harina común. A esto le vamos a agregar dos pizcas grandes de sal fina, y con todo esto vamos a hacer una corona. Tengo 500 gramos de harina, y tengo unos 5 a 8 gramos de sal fina. Con todo esto vamos a hacer una corona. Y en el centro vamos a agregar 5 yemas, aproximadamente 100 gramos, yemas de huevo. Vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de agua. El agua a temperatura ambiente, no agua caliente. Me guardo un poquito por si hace falta después. Y una o dos cucharadas de licor de anís. Hay recetas que llevan licor de anís, y hay recetas que llevan directamente los granitos de anís. ¿Para qué es eso? Porque las masas que tienen mucha cantidad de yemas, a veces tienen lo que llamamos gusto a huevo. Y el anís lo que va a hacer es perfumarlos para que entonces no sintamos. Todo esto lo vamos a ir tomando, y de a poco le vamos a ir agregando 100 gramos de materia grasa. En el campo generalmente se utiliza la grasa de peya, la grasa de cerdo que es más fina. Nosotros podemos utilizar la manteca de vaca, o también alguna grasa de cerdo que podamos comprar en la carnicería o en el supermercado. Todo esto lo vamos a tomar hasta lograr, tenemos uniendo harina desde los bordes, y vamos a ir incorporando la manteca, para que también vaya formando parte de esto, hasta lograr tener un bollo y sobarlo durante 5 a 10 minutos. Manteca de vaca La masa debemos sobarla durante 5 a 10 minutos hasta que la superficie aparezca lisa. Y es una masa que opone bastante resistencia al amasado, por eso muchas veces si no trabajamos en una casa, si no trabajamos en una pastelería, la pasamos por una sobadora. Una vez que está lisa, la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente, para que relaje durante unos 20 minutos o 30, y después la vamos a estirar. Sea con un palo de amasar o palote, o bien sea con una de esas máquinas para fabricar pastas que tienen los rodillos, y ahí entonces podemos estirarla de unos 3 milímetros de espesor aproximadamente. Tenemos las masas estiradas y frías, entonces lo que vamos a hacer es cortar las tapitas para los alfajores, que realmente llevan 3, podrían ser 4 también, pero los pequeños por lo general llevan 3. Si necesitamos picar toda la masa para que después no levanten tan desparejos en el interior. No obstante, el agregado de ese licor de anís va a hacer que la masa se ampolle, es decir, que tenga pequeñas esferitas de aire, llamémosle así, en el interior, y que entonces después queden bien aireadas para recibir el dulce de leche y después el glaseado. El horno clásico de los alfajores, hay algunas diferencias entre algunas regiones de la provincia y otras, pero prácticamente la idea de la masa es siempre así. Y el horno tiene que estar precalentado a 200 grados, 190, para que la masa enseguida cocine. El horno Ormai posee además un potente grill dorador y la función es piedra. Para la masa, tamizar 500 gramos de harina con una cucharadita de sal, formar una corona y colocar 5 yemas, 100 centímetros cúbicos de agua y 3 o 4 cucharadas de licor de harina. Unir la masa y agregar 100 gramos de manteca o grasa fina de cerdo. Tomar la masa y sobarla durante 10 minutos. Dejar reposar tapada por media hora. Estirar de 3 o 4 milímetros y refrigerar. Picar la masa con un tenedor. Cortar las tapitas de 5 o 6 centímetros de diámetro y hornear. Horno a 200 grados durante 5 a 6 minutos. Las tapitas de los alfajones después, una vez que están cocidas, las vamos colocando en placas y si las vamos a conservar sin el relleno, las ponemos en un recipiente hermético y así se conservan bastantes días sin problema. Después del relleno va a ser clásico dulce de leche repostero o pastelero. Y ese baño blanco que lleva por encima, ustedes pueden hacer el glaseado simple de azúcar impalpable, agua caliente y demás, pero lo que pasa es que queda poroso. Y si nosotros notamos que el azucarado propio de los santafesinos es como un merengue, justamente se da de esa manera. Se hace por un lado un glaseo real al cual después se le agrega un almíbar a 118 o 120 grados igual que en el merengue italiano. Entonces para comenzar vamos al almíbar y para ese almíbar vamos a colocar acá unos 70 de agua y unos 200 gramos de azúcar. Si lo hacemos en cacerolita de cobre se va a hacer más rápido. Entonces, primero 70 de agua, siempre en general se utiliza un tercio del peso del azúcar en agua cuando queremos hacer uno de estos almíbaros. Los vamos a dejar ahí hasta que llegue a 118 o 120 grados. ¿Cómo me doy cuenta? Porque va a hacer burbujas en la base y en la superficie. Lo tenemos ahí. Y por otro lado tengo que hacer un glaseo real. El glaseo real es el clásico que utilizamos a veces para decorar las galletitas. Y en este caso vamos a tener una clara que pesa aproximadamente 40 gramos y de azúcar impalpable vamos a utilizar 200 gramos. Vamos a colocar en la batidora primero la clara y después entonces el azúcar impalpable. El azúcar impalpable chango es de calidad profesional, hecha por una marca que sabe de azúcar. Es ideal para elaborar productos de panadería y de pastelería. Siempre se le agrega una cucharada de jugo de limón, en este caso una cucharada, pero si vamos a decorar galletitas con unas gotas está bien, para lograr un color un poco más blanco. Y esto lo vamos a dejar trabajar ahí mientras vamos rellenando los alfajones. Realmente con, como les decía, tres tapitas está bien. Entonces, colocamos ahí, colocamos una segunda y finalmente una tercera. Vamos con otro. Acá. De los clásicos regalos de vacaciones siempre son las cajas de alfajores. Hay marcas que trascienden el mercado nacional y se consiguen en muchos países como para no extrañar cuando uno está fuera de casa, pero teniendo las recetas es mucho más fácil para poder hacerlo con pocos ingredientes. Cuando el glase real ya está blanco y bien fluido, vamos a incorporar el almíbar hirviendo. 118, 120 grados a máxima velocidad, vamos a ir incorporando el almíbar. Y apenas integrado, dejamos unos 30 segundos y ya directamente vamos a tener el glaseado típico. Muchas veces se hacen estas alfajores, pero con tapas enormes de 20, 30, 40 centímetros incluso para preparaciones así como para 100 personas y se encargan en las confiterías que los hacen y son un clásico de allá. Esta es la textura del glaseado, ¿ven? Va corriendo perfectamente y si no tiene esa textura, agreguen un poquito más de jugo de limón o de agua hirviendo, cualquiera de esas opciones va bien. Vamos a colocar un poco en la superficie y después los vamos a cubrir por completo con una espátula. También, si tienen mucha cantidad de alfajores, pueden hacer mucha cantidad de baño y entonces los van sumergiendo como si fuesen bombones. Habiendo nacido en Esperanza, los alfajores no eran un clásico de la zona porque son una colonia de inmigrantes europeos, alemanes, suizos, italianos. Entonces en Esperanza hay una famosa torta de Esperanza clásica que es una masa de levadura con crema y arriba azúcar y canela, que he compartido con ustedes las recetas en otros años y eso es lo clásico de mi pueblo. Pero a 40 kilómetros de la localidad de Santa Fe, ya la pastelería tradicional es esta de los alfajores. Y después, dejándolo a temperatura ambiente, en un sitio fresco, donde haya un poco de corriente de aire, directamente se van a secar perfectamente en las fábricas, lógicamente los secan con túneles de aire. Y una vez que están armados y el dulce de leche tiene una durabilidad permitida, una semana o 15 días pueden dejarlo así fuera de la edad. La receta de los alfajores marplatenses son de esas recetas que jamás hubiese querido aprender y jamás enseñar. ¿Por qué? Porque se pierde el mito de las cajas de alfajores que uno compraba cuando iba de veraneo a la costa atlántica y entonces de ahí traía ese producto. Pero bueno, la globalización hizo que hoy encontremos esos alfajores en cada terminal de ómnios en cada aeropuerto y demás, entonces ¿por qué no hacerlos en casa? Y no es una masa fácil de trabajar, lleva varios ingredientes y por supuesto que no es la original de ninguna marca en particular, sino que es una versión del pacote marplatenses que ustedes pueden hacer y les aseguro que el resultado es muy bueno. ¿Qué es lo que parte como base para hacer esta masa? Un cremado de azúcar y de manteca. En este caso vamos a tener 300 gramos de manteca, manteca fumada, la cual vamos a colocar entonces con 100 gramos de azúcar y también 100 gramos de miel. Hay recetas que llevan extracto de malta. Si consiguen extracto de malta pongan 50 de miel y 50 extracto de malta. Si no, directamente así como yo lo puse. Una pizca gruesa de sal fina, una cucharada de esencia de vainilla y le vamos a poner ralladura de naranja y de limón o si no, solamente de limón. Eso depende un poco de qué sabor quieran darles. En general hay un dejo cítrico por detrás del alfajor que lo da la ralladura. Vamos entonces a rallar la piel de un limón y de una naranja y se lo vamos a agregar a ese cremado que de a poco va a ir batiendo y batiendo con la lira, no con el batidor metálico de alambre, hasta lograr un cremado homogéneo. Y una vez dorado ese cremado, entonces vamos a incorporar dos huevos, son 120 gramos. Dejamos unir mientras vamos tamizando los secos. Acá tenemos una mezcla de harina de trigo, almirón de maíz, cacao amargo y dos agentes leudantes. Por un lado polvo de hornear y por el otro lado bicarbonato de amonio, lo que la gente popularmente llama amoníaco, pero no es amoníaco, es bicarbonato de amonio apto para consumo humano, para pastelería, lo compran en las casas de pastelería. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 500 gramos de harina, harina de trigo, 100 gramos de almirón de maíz y después 40 o 50 gramos de cacao amargo, depende un poco de la intensidad del color. 10 gramos de polvo leudante o de polvo para hornear y 5 gramos de bicarbonato de amonio. El bicarbonato de amonio se compra casi siempre para hacer los polvorones y le permite a la masa tener un aireado en el interior muy importante. Por eso es la cantidad que lleva y es el tipo de leudante que se conoce. Si no lo consiguen, porque a veces no es tan fácil, pónganle un poquitito de bicarbonato de sodio. No cumple la misma función, pero podrían, en el caso de los alfajores, reemplazarlo. Y ahora todo esto a la batidora para poder unir la masa y tomar la masa de los alfajores. Una vez que la masa tomó, que está toda unida, directamente detenemos la batidora y vamos a llevarla a enfriar. Es una masa como la de una masa de tartas, podríamos decirle. Es bastante frágil para trabajar, por eso necesita sí o sí descanso en frío. Por eso nosotros ahora la vamos a llevar a frío antes de poder estirarla de aproximadamente unos 4 milímetros. La masa tal cual salió de la máquina, si bien al igual que las masas quebradas no se queda pegada a la mano ni a la mesada, necesita en este caso sí o sí descansar para después poder hacer las tartitas. Entonces, vamos a envolverla para que no se seque y la llevamos a frío mínimo 30 minutos y la pueden dejar hasta un día en la heladera. Más allá de eso, tienen que congelarla. ¿Por qué? Por los agentes leudantes que pueden desarrollar sabores fríos dentro de la masa. Frío y después estirarla de 4 a 5 milímetros. Acá tenemos entonces la masa. La masa se pone más oscura al estar en la heladera porque se hidrata justamente la harina y el cacao y entonces nosotros vamos a tener ya listo para poder estirarlo. Al tener leudantes, tengan en cuenta que la masa va a crecer. Por eso, si ustedes cortan de unos 5 centímetros de diámetro, después probablemente tengan un alfajor de 6 o 7. Si los cortan, este es el tamaño del alfajor, pero muchas veces la masa tiene que estar, tiene que ser más pequeña. Si no, con estos van a ser muy familiares, pero también podemos hacerlos así grandes. Placa con papel enmantecado. No hay que picarlos. Es una masa que va a crecer un poco, pero no va a formar ni globitos ni nada. Así que horno a 180 grados. 8 a 10 minutos. Para rellenar los alfajores marplatenses, uno de los trucos que tienen es que el dulce de leche tiene un poco de o una esencia de ron o bien directamente ron. Si no consiguen, pueden agregarle algo de coñac. Entonces, eso en un principio fluidifica al dulce de leche y después hace que ese líquido que le agregamos en este momento, después se vaya a la masa y la haga un poco más blanda. Por eso, siempre los alfajores convienen rellenarlos, rellenarlos y esperar, aunque parezca, mentira, 48 horas, por lo menos antes de consumirlos. Si no, las tapas de la masa no van a parecer muy secas y no van a tener nada que ver con el sabor original. En cambio, si pasaron dos días o tres días de que están confeccionados, no va a haber ningún tipo de problema. A veces cuesta trabajar tanto y después tener que esperar para consumirlos, pero es un buen dato. Vamos a colocar, entonces, este dulce de leche ya aromatizado con el rum o ron o coñac y vamos a rellenar algunos para después poder bañarlos. Y vamos a hacer que llegue el dulce de leche hasta el borde. Y después es cuestión de bañarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo acá un baño para alfajores, un chocolate más fluido y que seca más rápido. No hay que templarlo. Si ustedes van a hacerlo con chocolate de cobertura, deberían agregarle al chocolate de cobertura un 10 o un 20% de manteca de cacao fundida y si no, agregarle un 10% de aceite de maíz, aceite de girasol. No es exactamente el mismo resultado, pero es algo que nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumergir el alfajor en el baño, lo vamos a levantar y igual que como hacemos con los bombones, hacemos que el baño caiga, vamos a escurrir y los vamos a dejar sobre papel manteca. Vamos con el otro, lo colocamos ahí, volcamos el baño por encima. Existe también el baño blanco con leche y este es el semiamargo. Ustedes verán que los comprados tienen en la superficie todo un diseño como de un oleaje y es porque estos alfajores cuando salen justamente de la bañadora automática, lo que hacen es pasar por un túnel de aire frío, entonces toda la superficie aparece así ondulada. Esto ya está listo, hace falta solamente dejarlos enfriar a temperatura ambiente en algún lugar fresco y después ya guardarlos en un lugar hermético. No los pongan en la heladera porque van a vetearse, el chocolate enseguida se va a vetear. Para los alfajores marplatenses, blanquear 300 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar y 100 gramos de miel. Perfumar con la ralladura de una naranja y de un limón. Agregar esencia de vainilla y una pizca de sal fina. Unir dos huevos. Tamizar 300 gramos de harina con 100 gramos de almidón de maíz y 40 gramos de cacao amargo. Unir 10 gramos de polvo para hornear y 5 gramos de bicarbonato de amón. Unir los secos al cremado. Tomar la masa y enfriar. Estirar la masa de 5 milímetros y cortar tapas de 5 a 6 centímetros. Hornear a 180 grados durante 10 minutos. Unir las tapas con dulce de leche previamente mezclado con coñac o ron. Bañar con un baño de chocolate para alfajores. Y así pasaron nuestras dos recetas misteriosas. La de los alfajores de Mar del Plata y la de los alfajores santafesinos. ¿Por qué misteriosas? Porque tienen detrás toda esa historia de infancia de cada uno de nosotros. Son masas que son simples de trabajar. A veces dan más trabajo, lógicamente, los terminados y los armados. Pero vale la pena conocerlas. Y realmente que son ricos. Los van a agradecer toda la familia el hecho de haber probado e intentado hacer estos productos. Así que nos vemos con más masas en el próximo programa.